¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo mis productos terminados. Bueno, acá tengo en mi bolsita de agua de rosas de Violeta Cosméticos, tengo mis productos terminados. Son varios productos míos, de mi pareja, cosita que quiero recomendar, masculina también, de catálogo. Vamos a comenzar con este de She Got, que es un body splash, es para niños, es colonia infantil. La recomiendo muchísimo, es riquísima, la uso yo, la uso mis hijos, así que es muy rica, la recomiendo. Súper, súper rica, me encanta. Tiene como, es floral, frutal, es riquísima. Recomiendo mucho. Bueno, seguimos con perfumes, y de perfumes tengo este de Millanel, es la fragancia 281, es la alternativa alfrativa de Flower Poppy Bouquet de Kenzo. Es riquísima, ya la terminé, me encantó, y la volvería a adquirir. Es muy, muy rica, la recomiendo muchísimo. Esta es una, es de 30 ml. Me encantó. Es dulce, es floral, es riquísima. Así que, la recomiendo muchísimo. Es de Millanel, obviamente. Bueno, de Skincare tengo esta agua de rosas. Esta es la leche y tónico micelar 2 en 1, de Violeta Cosméticos. Violeta Cosméticos, me encanta, me encanta. Están uno de mis productos favoritos, porque me encanta, lo amo. Es súper bueno, deja la piel hidratada, suave, muy linda. Te retira todo el maquillaje a prueba de agua. Me encanta, y la volvería a adquirir cuando esté en oferta. Porque, obviamente, que suben mucho los precios, y Violeta tiene los precios bastante altos. Así que, bueno, cuando esté en oferta, lo voy a comprar. Esta viene en, creo que tiene 200 ml, y dura un montón, chicas, un montón. Bueno, seguimos con la Skincare. Tengo esta New Platinum de Día, crema facial con FPS 25 con Proteinol. Esta es la de Día. Es muy buena. Siempre recomiendo las cremas de New Dabon. Excelente, excelente. Si pueden adquirir cremas de Dabon, no se van a arrepentir nunca. Súper recomendables. Siempre lo digo. Así que, la recomiendo un montón. La de Día, la de Noche, la de Edad. Son muy, muy buenas. Muy buenas. Seguimos con Skincare. Se me terminó de Anew. El protector solar, Factor 50. Protege de los rayos UVA, UVB. ¿Sí? De los rayos solares y de los rayos de las pantallas, ¿sí? Después tenemos que es anti-edad, libre de aceite. Es muy bueno, muy bueno. Me encanta. Me encanta muchísimo. Lo recomiendo porque es genial y buenísimo. Es un protector facial, Factor 50, que es bastante alto. Y me encanta. Y además que es anti-age. Porque es daño. Bueno, en lo masculino, recomiendo este gel de ducha dos en uno. Este es para cuerpo y cabello. Compró vitaminas B5. Es del aroma, el código secreto de mi Chanel. Es exquisita ese aroma. Es riquísimo. Es muy masculino. Riquísimo. Riquísimo. Es una de las mejores fragancias de mi Chanel. ¿Sí? No es alternativa. Ahora igual creo que viene el perfume. Este es una fragancia que usa mucho mi marido. Y la recomiendo. ¿Sí? Es muy rica. Entonces, una vez que usas este para el cuerpo y cabello, después te perfumas con el perfume. Es como una perfumación en capa, ¿sí? Bueno. Y como bien digo, acá está el perfume. Para que lo vean. Viene así. Este es la cajita. 50 ml. Miren lo que es. Es súper, súper rico. Es un perfume súper rico. Masculino. Riquísimo. Es Eau de Parfum. Así que esto dura un montón en la piel. Muy rico. Lo recomiendo. Otro perfume que recomiendo es el Sexy Men de mi Chanel. 126. Masculino. Este es un alternativo olfativa del 212 Sexy Men de Carolina Herrera. Súper, súper rico también. Todos los perfumes de Carolina Herrera son riquísimos para los hombres. Así que mi marido usa este. Muy rico. Muy recomendable. Muy recomendable. Seguimos con Abon. Un perfume de Abon. Tenemos este Soft Mouk. Delicie. Belve. Cherry. Es riquísimo. Esto es una fragancia frutal. ¿Sí? Muy rico. Está la del chocolate y está esta que es súper, súper recomendable. Súper rica. Muy, muy rica. Que le gustan las fragancias frutales. Es muy rica. Esta viene en una presentación de 50 ml. Sí, de 50 ml. También la recomiendo. Bueno, seguimos con mi Chanel. Tengo este repuesto. Mistura de fruta. De 500 ml. Arometizante para ambientes y telas. Lo recomiendo muchísimo. Muy rico. Muy rico. Muy rendidor. Súper rico. Dejo esa fragancia limpio. Riquísimo. Riquísimo. Lo recomiendo muchísimo. Bueno, de Abon. Tengo perfume masculino. Terminado acá por mi pareja. Por mi marido. Este es el 300 kilómetros Cuantium. Exquisito. Súper, súper rico. Súper recomendable. Es muy rico. Oh, riquísimo. Riquísimo. Esta viene en una presentación de 100 ml. Y a pesar de ser un nude de toalette, dura muchísimo en la piel y en la ropa. Así que lo recomiendo. Es este. Súper rico. Bueno, yo de mi Chanel me terminé el Olimpia. Voy a estar dejando por acá el numerito porque este no tiene la caja. Así que bueno, voy a estar dejando el numerito por acá. Cuál es el Olimpia clásico. Es floral, dulce. Muy rico. También lo recomiendo. Este viene en una presentación de 30 ml. Y seguimos con abón. Y de abón tengo. Este es el Farahua y Bellón. Me queda muy, como ven ahí, muy poquitito, muy poquitito. Pero lo puse porque ya no sale nada. Así que muy rico. El Farahua y Bellón es una fragancia para invierno. Es bastante fuerte. Es rica. Es muy rica. La recomiendo también. Tenemos algunos esmaltes de uña. Tengo este de Natura Una. Que ya se terminó. Este es en el tono... Estos son los esmaltes 3D en gel. Este es en el tono origami 110. Es un tono como blanco. No sé cómo explicarlo. Es un tono blanco muy lindo. Se terminó. ¿Qué puedo decir de esos esmaltes? No duran tanto. Como otros esmaltes más económicos. Y se saltan rápido. No tienen esa duración que pueden tener otros esmaltes. Como los de abón, Millanel. No tienen esa duración. Y son carísimos. Así que me iría por otros esmaltes. Bueno. Tengo un esmalte acá de abón. Tengo el Cruiser Crystal. Este es en el tono... Lo voy a estar dejando por acá. Porque no me acuerdo el tono. No lo tiene. Este es el de brillitos. El que... Me encanta. El negro. Es buenísimo. 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 Tiene esa textura. Una textura muy buena. Muy linda. Y este sí dura muchísimo. Muchísimo dura puesto en las uñas. Lo recomiendo mucho. Voy a estar dejando el nombre por acá. Bueno... De... Tengo este que es de las tintas. Este es el tono rojo. ¿Sí? Voy a estar dejando el nombre por acá. Porque tampoco lo tiene. Porque ya está borrado. Las tintas son muy buenas. Las recomiendo muchísimo. Si necesitas y querés que el labial te dure mucho tiempo. Hay que usar estas tintas que son muy buenas. Y dura mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Sí? En los labios no se corren o nada. Así que dura mucho tiempo. Son muy buenas estas tintas de abón. Estas son tintas de Power Stay. Muy buenas. Le estoy dejando el nombre por acá. Esto sí lo recomiendo muchísimo. También de abón. Tengo este Essence Mix For Men. Este es el masculino Goody de abón. También. Muy rica esta fragancia. Es de 30 ml. Es masculina. También la recomiendo. Es muy buena. Muy rica. Bueno. Después tengo estas que no es de catálogo. Pero si la ven por ahí. En algún chinito. En algún lugar. La pueden comprar. Esta es... No tiene... No tiene nombre. Pero es así. Para que la vean. Este es un delineador. Que está muy bueno. Para hacer un delineador. De chino. De bazar. Miren como tiene la punta. Súper precisión. Es. Muy 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 finita. A ver. La voy a estar dejando ahí. Miren lo que es. Es súper finito. Tiene un trazo. Espectacular. Se me terminó. Obviamente que. Me iría por alguno. De algún catálogo. Como de violeta. O de abón. Me iría por alguno de esos. Daliñadores. Como siempre. Pero. Zafa. Bueno. Y. Tengo de Amodil. Este corrector. Wow. Corrector de ojeras. Imperfecciones. De Amodil. Es el tono número 2. Oscuro. El tono número 2. Es un medio. Sí. Como siempre. Siempre me pido. Número 2. Todo. Eh. ¿Qué puedo decir de este. Corrector. Siento que no tiene tanta cobertura. Siento que reseca mucho la zona. Y te marca la línea de expresión. Así que. No lo volvería a comprar. Y no lo recomiendo. Yo. No lo recomiendo. Así que. No lo volvería a comprar. Siento que no. No vale la pena. Invertir en algo que no funcione. ¿Sí? Bueno. Seguimos. Por último. Pero no menos importante. Tenemos. Este. Farway. Royal. Que también es una fragancia. Riquísima. Exquisita. De abón. Amo los Farway. Amo los perfumes de abón. Me encantan los perfumes de abón. Son. Espectaculares. Lo mejor. Y si. Tenés. Eh. La posibilidad de comprar alguno. Te di. Varias opciones. Para poder comprarte. Porque son. Riquísimos todos. También van gusto. Obviamente. Si te gustan las fragancias florales. Frutales. Eh. Así que. Bueno. Me encanta. Amo. Así que. Bueno. No tengo más nada. Mi bolsita. Nada. 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 Quedó vacía. Mi bolsita. De productos terminados. Espero que te haya gustado el video. Si es así. No olvides suscribirte. Dar like. Compartir. Adiós. 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 Adiós.